Bueno y siguiendo con esta onda de TikTok, escuchen esto, insólito ¿no? Un militar hondureño perdió su trabajo en la milicia por subir un video a TikTok bailando una canción de reggaetón de Don Cheniza que viene siendo como el Daddy Yankee de Honduras ¿no? El video está comiquísimo, el portavoz de las Fuerzas Armadas dijo, somos una institución seria y disciplinada y nos basamos en principios. Don Cheniza subió el video a sus redes diciendo que espera que el soldado recupere su trabajo, él está de lo más tranquilo sentado con su arma de reglamento y de repente comienza a dar unos pasos, muy buenos pasos, pero eso molestó a la milicia, muy simpático, ojalá y recupere su trabajo, ojalá.